Hola a todos y todas, mi nombre es María Cecilia Roa, trabajo en temas de democracia y justicia ambiental y este semestre me gustaría trabajar con dos estudiantes en dos proyectos distintos, uno sobre democracia ambiental en el Caquetá para hacer un estudio comparativo entre casos de licenciamiento ambiental de bloques petroleros y ejercicios de ordenamiento territorial en este departamento, esto para entender cómo se practica la democracia ambiental en este territorio y el segundo proyecto es un proyecto de investigación en las ciudades de Barranquilla y Buenaventura mirando cómo se gestiona el agua en los hogares de estas ciudades, mirando las estrategias que usan las mujeres en sus hogares para reducir los riesgos de contraer enfermedades transmitidas por mosquitos. Este proyecto es un proyecto de colaboración con otras universidades y ya tenemos un equipo consolidado, entonces necesitamos a una estudiante o a la mujer para que nos ayude a estudiar los casos de gestión del agua en los hogares de estas dos ciudades. Gracias a los que estén interesados me pueden enviar un correo a esta dirección que les voy a compartir para ampliarles la información.